Música Y esto fue la novia fea Otro éxito grande Recordar y vivir Seguimos recordando las viejas Porque todas las viejas somos en las cuales Ahorita viene el cangrejito playero Todo lo que quieran somos de ustedes Díganoslas y nosotros se las damos Pero las canciones Las canciones porque aquí Un señorito No porque vengan a ser los gorditos Están embarazados Eso estaba normal, no son mal pensados Bueno y nos vamos rápidamente con otra cumbia Otro éxito grande, esto que se llama La Cumbia de Berrancho Otra canción de la Oma Barrete Y esto se llama La Cumbia de Berrancho Música 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 Música